¿Te gustan los carros de lujo y siempre soñaste con el auto del futuro? Pues superando cualquier concepto futurista llega el asombroso Rolls-Royce Vision Next 10, un nuevo y lujoso auto que se conduce por sí solo y cuenta con inteligencia artificial. En este fantástico vehículo el volante ha desaparecido, pues el comando de voz se encarga de la mayoría de las cosas y cuenta con una asistente personal llamada Eleanor, la cual gestionará nuestra agenda y velará por nuestra seguridad con tecnologías de conectividad con el resto de vehículos e infraestructuras. Además es capaz de recordar las rutas preferidas del dueño, así como sus restaurantes y música favorita. Esta es una pieza minimalista totalmente eléctrica y libre de emisiones. Su recubrimiento metalizado protege las llantas y las luces y pantalla tienen tecnología OLED con componentes orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica. En cuanto al interior, cuenta con un asiento doble cubierto de seda con lana y una pantalla OLED del ancho de la cabina, cuyos costados están hechos de ébano macázar e incluye una alfombra de seda trenzada a mano. El precio aún no está disponible, pero esperamos que muy pronto den a conocer la fecha de este histórico lanzamiento. Porque un auto futurista sin timón y con inteligencia artificial es... ... ... ...